Lo que cantan son villancicos navideños adaptados con consignas contra la corrupción. En Guatemala, las autoridades indígenas realizaron una posada navideña para exigir respeto a la democracia y que se detengan los intentos del Ministerio Público por impedir la toma de posesión de las autoridades electas, que está programada para el próximo 14 de enero. La posada fue encabezada por autoridades indígenas del noroeste del país y partió de la sede central de la Fiscalía. Justo en este lugar, y desde hace 79 días, se realiza un plantón contra la corrupción. Las llamadas posadas por la democracia continuarán hasta el 25 de diciembre y visitarán distintas instituciones del Estado para mostrar su inconformidad por la crisis política que se vive en Guatemala. Las protestas en el país se han mantenido durante tres meses debido a que la Fiscalía, encabezada por Consuelo Porras, emprendió una serie de acciones judiciales para intentar anular la victoria presidencial de Bernardo Arevalo de León. Desde el pasado 1 de septiembre, Arevalo de León acusó públicamente a Porras de encabezar un intento de golpe de Estado para evitar que asuma la presidencia el próximo mes.